Hola amigos, sean muy bienvenidos a más un video de las clases de la iglesia y hoy vamos a empezar con filosofía el grande Shakespeare tiene una cuestión que seguro muchos aquí la tienen Comer o no comer, esa es la cuestión ¿Cuál es más dignación del ánimo? ¿Sufrir con la hambre penetrante de una barriga grande? ¿O poner la boca a este torrente de sabrosidad y darlas fin con una perdida resistencia? Claro que esta no es la grande cuestión de Shakespeare pero estoy seguro que es una cuestión más importante que el famoso ser o no ser ¿No? Hablando de eso, ¿Cómo va la dieta? Bueno amigos y amigas, hoy es día de aprender palabras nuevas y practicar los verbos ser y estar ¿Y cómo se dice ser y estar en portugués? ¿Estás listo para eso? Mira, es muy complicado Decimos ser y estar ¡Sí! ¡Es lo mismo! ¡Ay sí, yo amo el portugués! María, tú tienes que empezar a aprender portugués también, es muy muy fácil Vamos entonces a practicar la conjugación de estos verbos para la primera persona y para la segunda persona Entonces, el verbo ser Yo soy Yo soy Yo soy Te acuerdas? Yo soy de Colombia, yo soy de Bolivia, yo soy de Chile, yo soy de Argentina Yo soy Yo soy Você es Você es Mira, casi que igual es español pero no tiene la S y la E es abierta Entonces, você es Igual Você es colombiano Você es peruano Você es paraguayo Você es uruguayo Você es dominicano Y para el verbo estar, mira otra vez muy muy parecido al español Entonces mira, es esto, pero nosotros, brasileros, en el portugués nativo que hablamos en la calle y en el día a día Decimos la letra E como si fuera una I Entonces yo estoy, decimos muy rápido, yo estoy, yo estoy Viste la E sale casi como una I Yo estoy, yo estoy Entonces si yo estoy en Brasil, yo estoy en Brasil Te acuerdas? En más O, artículo O No Brasil Yo estoy en Brasil, yo estoy en Uruguay, yo estoy en Chile, yo estoy en México Bueno, y vos, vos está, mira la A abierta Vos está, otra vez la E como si fuera una I Vos está en casa, si me está mirando de tu casa, vos está en casa Y donde se queda tu casa? Vos está en Colombia, vos está en Venezuela, vos está en Cuba Me está mirando en Cuba Vos está en Bolivia, vos está en Ecuador Y así va, ok? Entonces, yo estoy, vos está Ajá, y Mateo, y para la tercera persona, como decimos Calma, amigo mío, el, él y ella Nosotros vamos a aprender en otra oportunidad Por ahora, vamos a aprender bien Como se dice la primera y segunda persona Y como decimos el plural de la segunda persona Ya sabes de eso Você, plural, vocês Entonces, você, é, queda, vocês, são Vocês, são Você está, queda, vocês, estão Vocês, estão Mira el, Ã, vocês, são Vocês, estão Ai, no, que mierda Ya viene ese, Ã, otra vez Odio el portugués Si, mi amigo, hay que practicar Porque ese sonido es muy común en portugués Así como el sonido de la zeta, de la abeja Otro sonido muy común es el, Ã, ok? Eso tú tienes que saber Entonces, te acuerdas de mi tip Va enfrente a un espejo y practicas No, pero Mateo, yo no soy loco de quedar enfrente a un espejo ahí hablando solo Amigo, tú quieres aprender o no quieres Bueno, si quieres aprender Va enfrente a un espejo O habla con tu perrito ahí Y te queda, Ã, Ã, Ã Y él va a quedar, Ã, Ã, Ã Y tú, qué mierda este chiste Me salió aquí a la hora Perdón por eso, amigo mío Qué mierda Bueno, practicas el Ã, porque eso es muy importante en portugués Ahora, vamos a imaginar que un amigo nuestro de Estados Unidos Un americano, está aquí en Brasil de vacaciones ¿Sí? Y él tiene ahí la aplicación llamada Tinder Yo no sé qué aplicación es esta Solo escuché ahí que hay una aplicación para cita y todo No sé, no entiendo muy bien de esa aplicación Él está en Tinder aquí en Brasil para conocer nuevas personas, ¿no? Y conoce a una chica, a una brasileña Entonces habla de aquí, habla de allá Y consigue su WhatsApp Y él envía una nota de voz a la brasileña Soy americano, pero en este momento estoy en Brasil Estoy de férias y estoy muy feliz Mi familia está aquí también Todos están felices Y, y usted, está de férias o está trabajando? ¿Dónde usted mora? ¿Cuál es su enderezo? ¿Su familia está en casa? Yo quiero te visitar con certeza Ajá, ¿y eso por qué será amigo gringo? ¿Qué será que pasó? ¿Por qué te bloqueó? Bueno, él no tuvo éxito con la brasileña Pero nosotros vamos a tener éxito practicando el portugués Vamos a analizar sus frases La primera cosa que él dice es Soy americano, pero en este momento estoy en Brasil Estoy de férias y estoy muy feliz Mira, soy americano En este momento estoy en Brasil Estoy de férias ¿Qué es eso? Que está de vacaciones Entonces, vacaciones en portugués decimos férias Y uno no es de férias Y sí está de férias Entonces, estoy de férias Mira la de, de Estoy de férias Y estoy muy feliz Ah, pero Mateo Podríamos decir que soy muy feliz Claro, pero ahí es un estado natural O sea, que tú siempre estás feliz En este caso Él está feliz de estar en Brasil Entonces, viste Mucho o muy La verdad muy Muy Yo les expliqué eso en otro video Muy feliz Feliz igual al español Bueno, practicas amigo mío Soy americano, pero en este momento estoy en Brasil Estoy de férias y estoy muy feliz La otra frase Minha familia está aquí también Bueno, ya sabemos de todo eso Mio es meu Meu Mia Minha 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 familia está aquí también Ya expliqué de todo eso Muy fácil Muy sencillo Todos estão felizes Aham Mira la seta Felizes Todos estão felizes Plural de Está Todos estão felizes Y você Está de férias O está trabalhando Ajá Mira Estás de vacaciones O estás trabajando Y você Está de férias O está trabalhando Y ahí que el grindito se emociona Y pregunta a nuestra amiga brasileira Onde você mora? Qual é o seu endereço? Ajá Ya aprendimos eso En el video anterior No? Ya sabes de eso Onde você mora? Qual é o seu endereço? Sua familia está en casa? Ah Mira esto grindito ahí Quiere saber si la familia de la brasileira está en su casa Por qué? Ajá Bueno Sua Sua Ya expliqué eso también Sua familia está en casa? Quiero te visitar con certeza Ajá Que quiere decir eso Que quiero visitarte Por seguro O sea Yo quiero estar ahí Quiero te visitar Con certeza Entonces mira Visitar S entre dos vocales Visitar Con certeza Es como decimos Por seguro O claro Entonces Si alguien pregunta para ti Quieres ir a Brasil Y tú vas a decir Claro O por seguro Tú tienes que decir Con certeza Mira Con certeza Y no Con certeza No Con certeza Tú tienes que estar seguro De que está diciendo Con certeza Entonces Certeza Es algo Que es seguro O sea Algo que sí es eso Decimos Certeza Entonces Si tú Tienes Seguridad Si tú estás seguro Tú tienes que decir Que estás Con Seguridad Sería así en portugués Entonces tú tienes que decir Que Con Certeza Ok Me emocioné Me creí el gringo Ok Esta fue nuestra clase de hoy Muy tranquila Muy sencilla Hay cosas para practicar Entonces Practica amigo mío Y Me gusta en ese video Porque no quiero ser pesado Es porque si tú no pones No Si tú no pones Si tú no pones Me gusta en ese video YouTube va a pensar Él no quiere saber De clase de portugués Entonces no voy a enviar Notificaciones a él Y tú Vas a perder Mis próximos videos Eso es malo Para ti Que estás aprendiendo Portugués Bueno Y si tú no eres Suscrito a mi canal Seguro Con certeza Vas a tener problemas En Tinder Aquí en Brasil Entonces Suscríbete a mi canal Nos vemos en la próxima SICUYCHI Y un abrazo SICUYCHI Y un abrazo SICUYCHI Y un abrazo